Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva en Cuauhtitlán, Nizcali. Que por cierto están súper invitados a venir a adquirir sus coleccionables. Porque luego me dicen, Adri, esto es tu colección. No, 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 son coleccionables para venta a cambio con coleccionistas. Así que dénse un rol porque tenemos de todo tipo, ¿no? Un montón de coleccionables en blister, un montón de coleccionables luz. Tenemos muchos coleccionables nuevos, muchos coleccionables ya de antaño. Entonces siempre hablaba algo aquí para ustedes. Así que dénse un rolón. Pero bueno, el tema de hoy es precisamente hablar de tiendas de coleccionables. Y es que en una plaza local hicieron una jugada que creo que se me hizo muy inteligente. Pero a la vez es una espada de doble filo. Explico. Tenemos una plaza aquí en mi localidad, en mi ciudad. Que la verdad es que en general creo que le ha ido mal en cuanto a negocios. La verdad es que la plaza es una plaza que se sabe a voces cerradas. Digo, se sabe a chismes. Se sabe con información que todos sabemos. Pero pues ya saben. Cosas que se van filtrando ahí, ¿no? Que cuando ciertos gobiernos se van del gobierno, se roban mucho dinero, ¿no? Hacen mucho lavado de dinero. Y parte de ese lavado de dinero fue poner esa plaza. Y no fue nada discreto si pusieron esa plaza comercial justo en el... Enfrente del palacio municipal de mi localidad. O sea, ni discretos fueron los cuyellos. Pero bueno, pusieron la plaza. Y creo que se la quisieron enfocar así como a clase media, media alta. Porque cobraban unas cantidades brutales en cuanto a los locales. Se los comento porque yo en su momento pregunté. Tuve el interés en su momento cuando recién abrió la plaza. Pues de tener el interés, ¿no? De saber cuánto costaba ahí tener un local y demás, ¿no? El punto es que era un precio desorbitante. Y creo que sigue siendo desorbitante, ¿no? Lo cual hace que todo tipo de negocios quiebren constantemente en esa plaza. Hay otra que yo ya había mencionado. Que les digo que es la destructora de negocios geek. Donde han tronado un montón de negocios geek. Porque a lo mejor el mercado es muy de nicho. Y pues no hay tanta gente como para alimentar estos negocios, ¿no? Pero en esta otra plaza que les cuento. Quiebran todo tipo de negocios. O sea, hasta cadenas muy fuertes. Que me ha tocado ver, no sé. Voy a pensar en restaurantes así como Wendy's, Wings Army, Applebee's. O sea, restaurantes fuertes que tienen presencia en todo mi país. Y incluso a nivel mundial han tronado en esa plaza, ¿eh? De que no han funcionado. Ya no digamos islas, ¿no? Ha habido un desfile de islas que se han ido. Negocios de todo tipo. Entre ellos, pues muchos negocios geek, ¿no? Entre los negocios que han tronado, que yo he sabido que han tronado. Había una tienda de juguetes. Una tienda de coleccionables. Que me tocó ver que tronó. Por ejemplo, para la gente que le gusta la tecnología. Había un Radio Shark que ya tronó. Para la gente que le gustaban los, por ejemplo, los cómics. Había una tienda de Comics Universe que ya tronó. Que era una tienda de cómics enfocada. Para la gente que le gusta la tecnología. Bueno, ahí sí había de todo, ¿eh? Había un Best Buy que también tronó en esa plaza. Y estaba chido porque el Best Buy, pues así que era mega geek, ¿no? Te vendía películas. Te vendía gadgets tecnológicos. Te vendía videojuegos. Te vendía Funkos. Te vendía juguetes. Te vendía consolas. Te vendía consolas miniaturas. Te vendía tarjetas de Pokémon, de Magic. O sea, todo lo que te imagines geek lo tenía Best Buy. Y también tronó en esa plaza, ¿no? Pero, les digo, ha tronado todo tipo de negocios. Negocios de zapaterías. Negocios de ropa, de restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto en el que hoy sí la ven. Pues está llena de huecos esa plaza, ¿no? Y pues creo que una forma inteligente que se les ocurrió hacer. Es que hace un tiempo había como unas feriecitas, ¿no? Subarrendaban el espacio de repente de forma, digamos, una o dos semanas. Para que nuevos emprendedores pusieran como islitas. Y se pusieran a vender productos. Lo cual se me hacía muy pintoresco. El punto es que la última vez que fui a la plaza. Creo que se les ocurrió una buena idea. De tomar un local grande. Un local que me parece antes era para la venta de colchones. Una onda así. Era un local grande, ¿verdad? Y lo subdividieron en un montón de pedacitos. Para que se pusieran a vender un montón de locatarios. No los conté. Pero se me hizo una buena idea. Porque entras al local. Y hay como un montón de locales de emprendedores. ¿No? Que ya van a estar de forma continua. Entonces, eso me pareció una excelente solución. En lugar de rentar un espacio por una cantidad estratosférica. A una sola persona. Pues mejor se lo suba rendas a un montón de vendedores. Y les da la oportunidad de que por una renta más accesible. Pues puedan poner sus locales. ¿No? Este... Insisto. No conté la cantidad local. Yo creo que la próxima vez que vaya sí los voy a contar. Pero yo diría que al menos. O sea, al menos debe de haber 20 locatarios. ¿No? Ahí en este nuevo modelo de como minibazar dentro de un centro comercial. ¿No? Entonces, pues ya van a estar ahí de forma permanente. Donde digo que hay un doble filo. Es en la situación que yo siento. Y se los comento. Porque si ustedes quieren emprender en estas. En cualquier onda. En cualquier cosa. Ya sea alimentos. Ya sea bebidas. Ya sea ropa. Ya sea juguetes coleccionables. En cualquier emprendimiento. Yo creo que es muy importante. Pues buscar un espacio. En donde no tengas competencia directa. O indirecta tan cerca. ¿No? Darte tu espacio. Para que puedas respirar como negocio. ¿No? Pero pues desafortunadamente. Aquí en México tenemos un muy mal hábito. Coméntenme en caja de comentarios. También pasa en sus países. Pero al menos en mi país. Hay un muy mal hábito. De que por ejemplo. Si alguien pone una pollería. O sea. Un establecimiento. Una pollería. Aquí le decimos a los establecimientos. Que venden pollo y sus derivados. ¿No? Pueden ser huevo. Este. Chorizo de pollo. Este. Condimentos para preparar pollo. Una pollería. Venta de pollo. ¿No? Entonces. Alguien pone una pollería. Y le va bien. ¿No? Y le está yendo muy bien. Al ratito. Los vecinos se dan cuenta. De que le está yendo bien a la pollería. Y. Y luego al lado. Ponen otra pollería. Y luego a las tres casas. Ponen otra pollería. Y luego enfrente. Ponen otra pollería. Porque pues dicen. Aquí funcionan las pollerías. Vamos a poner pollerías. ¿No? Entonces. Pues que hacen. Que. Que. Simplemente. El negocio. Ya no pueda ser. Ya no pueda seguir siendo rentable. ¿Por qué? Porque. Tal vez funcionaba una pollería. Para toda la localidad. Pero ya cuatro pollerías. Para la misma localidad. Pues. Se subdividen todas las ganancias. Y pues no funciona para nadie. Y. Pues es una estrategia de mercado. Creo que malísima. Pero. Los mexicanos. La replican. Y la replican. Y la replican. Por eso. No funcionan. Muchas veces. No funcionan. Los microemprendimientos. Y a cada rato. Así como surgen. En microemprendimientos. Están. Están quebrando. A cada rato. En mi país. ¿No? Porque a lo mejor. Ponen una estética. Y luego enfrente. Ponen una estética. Y luego al lado. Ponen una estética. Y a las tres casas. Otra estética. Así por ejemplo. Mi mamá. Mi familia. Por ejemplo. Tiene una. Mi mamá. Tiene una estética. De muchísimos años. ¿No? Ya lleva aquí. En esta localidad. Más de 20 años. Pero así. Así exactamente. Le pasó. ¿No? Este. Una de sus. Exempledas. Se. Se. Como vivía muy cerquita aquí. Abrió una estética. ¿No? Y luego. Otra de sus. Exempledas. Abrió. Por atrás. En la calle. Atrás. Otra estética. ¿No? Y luego. Yo creo que ven. Que funcionan aquí las estéticas. Porque hay varias estéticas. Y luego. Aquí al lado. Abrió. Otra estética. Entonces. Dices. Oye. Pues también. Así no se puede. Sobrevivir. ¿No? Afortunadamente. Pues siempre la gente. Que el. Poner un negocio. Es un ejercicio de resistencia. Y pues si tú ya estás afianzado. En tu localidad. Pues simplemente estos negocios. Les digo. Como. Como siempre. Llegan. Están un año. Y se van. A mí. Incluso. Me ha llegado a pasar. ¿No? Que. Yo. Ya. Aquí. Al ladito de Comicueva. Ya llegué a tener una tienda de. De coleccionable rival. Que duró. Creo que como tres meses. Pero bueno. Luego ya les contaré esa historia. Si me. Si me dejan ahí en caja de comentarios. Que les cuente esta. Esta historia tan. Tan bizarra. Pero bueno. Lo que me. Lo que pasó. Y pues oigo. Lo que es espada de doble filo. Es que. En este centro comercial. Se me. Se me hizo. Que fue. Muy buena idea. La. 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 Con los videojuegos y demás Incluso también de cosas de K-Pop y G-Pop Ya tienes dos tiendas que venden cosas geek Luego tienes dos tiendas tipo Miniso, de estas que venden cosas Importadas de Oriente, que para variar También tienen cosas geek y tienen Hasta McFarlane Toys y juguetes Peluches, de un montón De franquicias, o sea, super geek Luego tiene un, 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 hay como Un, hay como una Tienda tipo Waldos, que vende También este Cosillas geek, y luego aparte Hay una tienda de Mangas, y luego aparte hay un Sears, que es una tienda departamental que también tiene Juguetería y cosana de Videojuegos, y luego aparte hay una tienda geek Que se dedica al automovilismo Y luego hay una tienda geek que se dedica a vender play O sea, parece el centro comercial Geek, ¿no? Entonces uno diría Ay, bueno, pues en ese centro comercial Funcionan mucho las cosas geek, porque Hay muchas tiendas geek, ¿no? Pero Nada más lejos de la realidad, porque he visto Hay un tronadero de tiendas como no se Imaginan, pero bueno El punto es que ahora se les ocurrió meter Cuatro tiendas geek otra vez Este Pegadas Y pues siento yo Que pues eso les va a jugar en contra Porque aparte toda la competencia que ya tienen En la plaza comercial Porque hasta tiene una juguetivicia, una juguetería Grande, ¿no? Ah, tiene un Gamers también Que también vende cosas geek Gamers es como una Es una franquicia que vende este videojuegos Pero también venden playeras, también venden gorras También venden este Funkos, también venden juguetes Entonces, no, es que es una competencia ahí Este Encarnizada, ¿no? Entonces se pusieron estas cuatro tiendas De De emprendedores Y una Este Vendía como cosas Este Vendía así como juguetes De todo tipo, ¿no? Este Star Wars Funko Pops Este Juguetes Clones Este De todo un poco, ¿no? Entonces decía Es que está interesante, ¿no? Ahora sí que lo vi 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 Varias cosas Pero pues Ahora sí que Digamos lo mismo que tuves en cualquier tienda de ese tipo, ¿no? Este Luego vi una tienda que se dedicaba a la venta La clásica que siempre les mencionaba aquí La clásica mainstreamosa Que te vende Que Las estatuas de Van Presto Que las Las figuras de SH Figure Arts Que los Marvel Legends Entonces así como que Híjole Esta sí es la O sea, todo original Todo cerrado Todo encaja Pero bien mainstreamosa, ¿no? Así como que Los juguetes Los juguetes japonés Sobre todo mucho anime, ¿no? Cosas de anime Y dije, bueno La clásica, ¿no? Que vas a ver en todos lados Y luego había otra tienda Que vendía Aquí en mi país Se ha puesto últimamente mucho de moda La venta de vasos y termos Y tazas Y esa te vendía Vasos Termos Tazas De temática Geek Junto con Llaveros Geek Junto con Pines Geek, ¿no? Que de hecho Ya tuve el gusto De conocer al distribuidor Que está en En la capital de mi país Pero igual No le entré yo A ese tipo de artículos Porque dije, mira Son difíciles de vender Y el mercado Está muy sobresaturado Y siento que En este momento Como hay mucha gente Que se los vende Incluso ya hasta En tianguis y bazares Pues digo Ya como que No le veo mucho Como que mucho sentido ¿No? Es que ya como que Como vendedor Llegas a ver cosas Que están Sobresaturando el mercado ¿No? Y ya cuando En el momento Yo por ejemplo Ya no le meto Mucho a Funko Pop Porque ahorita Ya estoy viendo Que hasta en los Walmarts Ya hay paredes De Funko Pop Aquí en mi país Entonces pues digo Mira Ya no hay necesidad De ir a una tienda De coleccionables A comprar cosas Que vas a ver En el Walmart De tu localidad O sea Realmente La idea De una tienda De coleccionables Es buscar cosas Que no vas a encontrar Tan fácilmente En una juguetería O que las vas a encontrar Por debajo Del precio De una juguetería Entonces Ahí sí Yo estoy viendo Como un poco complicado Porque si bien Este Como les digo Estos negocios Ya dije tres ¿No? Y el cuarto es Que fue el que Se me hizo Hasta ese Hasta eso Se me hizo más interesante Fue un Un local De juegos de mesa ¿No? Que se dedicaba Únicamente a vender Juegos de mesa Obviamente Pues también había Muchos con temática Aquí ¿No? Por ahí vi Cosas así como De Dragon Ball Y gatitos explosivos Cosas que Están de moda ¿No? Entonces Este No está mal Pero Sí le veo Un poco de conflicto Ha tenido también En mi país Mucho conflicto El rubro De los juegos de mesa He visto muchos locales Tronar Y luchar Para subsistir Porque Al menos Lo que he notado En mi Actualmente No nada más En la comunidad Geek Sino en toda La comunidad En general Es que la gente Compre en mi país Pocos juegos de mesa De hecho Hace poquito Que les digo Que hubo Hubo Una Hagan de cuenta Que una juguetería local Una juguetería Se cerró Este Empezó a rematar Todos los productos Para no llevarse nada ¿No? Y Y lo que parecía Y Hagan de cuenta Que había Se veían bien saqueadas Todos Los anaqueles Unos ya vacíos O sea que la gente Estaba comprando juguete En descuento Pero lo que No se vendía Ni con el 50 60 Ni 70% De descuento Eran los juegos de mesa Estaban a toro Yo creo que va a ser Un video Hablando específicamente De juegos de mesa Porque es también Un rubro aparte Y creo que en mi país No le va muy bien Por muchas razones Que ya luego Platicaremos ¿No? Pero yo creo que si Vamos a hablar de Voy a apuntarlo aquí Vamos a hablar de Juegos de mesa ¿No? Pero Este El punto es que Estaban cuatro locales ¿No? Que al final de cuentas Cada uno estaba vendiendo Este Cosas diferentes Pero al final de cuentas Yo creo que el mercado El mercado cautivo El nicho ¿A dónde van? Pues yo creo que es Ese mercado Que gusta de las cosas Geek Porque al final de cuentas ¿No? En uno te vendían Una SH figuras De Dragon Ball En el otro te vendían Una estatua Clon de Dragon Ball En el otro te vendían Una Unos termos De Dragon Ball Y en el otro te vendían Un juego de mesa De Dragon Ball O sea Los cuatro te vendían Cosas diferentes Pero al final Apuntan al mercado Geek Al mercado Por ejemplo Hay chavos que les gusta Dragon Ball Y pues son Este Cosas de Dragon Ball El punto es que Por muy fan Que tú seas de Dragon Ball A lo mejor si vas A la plaza comercial Y dices Soy bengue Y me compro una cosa ¿No? Y ya tú decidirás Entre esas cuatro opciones Que te compras De Dragon Ball Este Y pues Que vas a Que te vas a llevar En esa ocasión Se me hace complicado Porque Pues al final No te puedes llevar todo ¿No? No puedes apoyar A todas las tiendas Por mucho que quieras Y te vas por Lo que te conviene más Yo por eso Mejor opto por Les digo Opto por En lugar de estar En plaza comercial Están en mi Espacio aparte Y pues opto por Tener todas las opciones Para el cliente ¿No? Si alguien viene Me dice Oye Tendrá un juego En relación con Dragon Ball Si Tiene alguna figura DSH figuras De Dragon Ball Si Tendrá Figuras tipo Estatua de Dragon Ball Si Oiga Tendrá alguna figura Económica de Dragon Ball Si Alguna figura Clon Si Tarjetas de Dragon Ball Si Mangas de Dragon Ball Si Entonces Prefiero tener De todo Pero Tener este espacio aparte Porque De verdad Es que La competencia En plazas comerciales Está Muy Muy brutal Y pues la verdad Es que Si siento que Por los altos costos Que tienen las plazas Son cosas que En actualidad Ya no son rentables ¿No? Pero ustedes Díganme en caja De comentarios Si les ha pasado ¿Han empezado Algún emprendimiento En O Han pensado En pensar Un emprendimiento Y para las personas Que han empezado Emprendimientos ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme Y Si alguno de ustedes Ha tenido la idea De empezar un emprendimiento De cultura geek Díganme De que han empezado Yo voy a hablar Precisamente De Yo creo que voy a empezar A hacer una serie De videos Hablando de diferentes Emprendimientos Porque Digo Ya lo he dicho Aquí en el canal Pero Lo que siempre Les voy a recomendar Es que tengan Un poco de todo Que tengan Mucha variedad Porque Entra en un solo Meterte en un solo rubro Es muy peligroso Porque si De por si El nicho De la cultura geek Es un nicho No muy grande Por mucho que lo pareciera No es tan grande Realmente Si ya te vas Todavía A un nicho Más específico Como vender Solo a cuenta Cosas de anime O solamente Juegos de mesa O solamente Funko Pops O solamente Vasos Lo complica Todavía todo más Porque Le estás apuntando A un segmento Ultra Ultra específico Y eso Lo complica Todavía todo Mucho más Pero díganme Ustedes que opinan Los leo en caja de comentarios Seguimos aquí En Comic Cueva ¿Qué?